Bueno, la maestría en Derecho de Familia y la especialización en Derecho Profesal Civil, en la que he estado vinculado quizás en esta última por algo más de 20 años, para mí ha sido placentero, gratificante, aleccionador. He aprendido, aparte de haber tenido la oportunidad de compartir mis conocimientos escasos o no en estos temas con estudiantes de diversa valía. Encuentro jóvenes muy, muy bien capacitados. Encuentro que la selección de los funcionarios de la rama judicial en esta especialización en maestría ha sido interesante. Soy muy apegado a la rama judicial por mi oficio de magistrado auxiliar en un tiempo, y me pude dar cuenta de lo aleccionador que era, de lo importante que era que estas maestrías en Bucaramanga, que esta especialización en Bucaramanga y en la región de su influencia estuviese dando sus frutos con funcionarios y con estudiantes que estaban de verdad capacitados. De todos los puestos fluye pues algo que lo he dicho implícitamente pero que creo que debo ser más expreso y es que vale la pena hacer la especialización, vale la pena hacer también la maestría de familia, la de Profesor Cidil. Los invito a que la tengan en cuenta, que cuenten con ella porque verán los frutos que tienen con el aprendizaje que acá se está otorgando.